¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo Alejandro. Y nosotros somos Leyenda Z. Y el día de hoy, muchachos, vamos a recordarles que estamos dando una cuenta. Correcto, correcto. Si ustedes se preguntan por qué estamos haciendo como este tipo de videos, bueno, es que no hay contenido. No hay contenido, no nos quedan nuestros horarios. Todo está mal, pero como Docan pendejos, queremos darles un poquito más de chance para que se peleen por la cuenta. Gracias a Dios hemos tenido muy buena recepción de parte de ustedes. Más de unos ganancias siempre. Sí, sí, sí. No, pero tenemos ya, si no mal recuerdo, creo que hasta 10 personas. 10 personas que quieren la cuenta. Está muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y querer esta cuenta que hemos hecho con gran amor y cariño y en nuestros tiempos libres. Correcto. Y bueno, básicamente les vamos a dejar el link al video anterior para que ahí comenten el hashtag. Yo también soy Leyenda Z, ¿no? Si me lo recuerdo o quiero la cuenta. Tienen que escribir algo así. No sé, no sé. Hace mucho no grabamos. El chiste es, este, tienen que regresar al otro video. Si lo hacen en este video no va a servir de nada. Tienen que regresar al video próximo que van a tener el link al final de este video. Y tienen que escribir, yo quiero esa cuenta. Hashtag también soy Leyenda Z. Hashtag yo también soy Leyenda Z. No importa. El chiste es que pongan el hashtag y que quieran la cuenta, ¿no? Correcto. Si se la quieren quitar a los demás, también es divertido. También se vale. Este. El día miércoles vamos a estar haciendo el video de quién se gana esta cuenta. El miércoles mismo vamos a estar avisando a la persona. Perfecto, perfecto. No, no, el jueves estaría subiendo el video. Ah, sí, sí, ya ven jueves, ya. El jueves se subió el video, pero el mismo miércoles vamos a estar avisando a la persona que ganó que tiene esa cuenta y le pasaremos el ID para que pueda descargarla felizmente. Es correcto. Entonces, pues eso fue todo por estas noticias. Pasamos a ti, Joaquín. Claro que sí. Este, un meteorito se acerca a la tierra. 3 de octubre va a caer y vamos a ver qué pasa. Ojalá ya, güey, ya. Bueno, muchachos, ya saben, este, no dejen de darle like al video, suscribirse al canal, comentar, compartir y si se quieren la cuenta, no comenten en este video. Si lo piensas bien, el meteorito es como si te lloveran piedras. Me encantaría que en el juego pasara eso. Pero bueno. Es increíble que nos regalan mil piedras. Sí, sí, sí. ¿No? Nomás, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque sí. Este, y también síganos en Instagram, ahí posteamos constantemente cosas, muchachos. Sí. Y como siempre, ahorren piedras. Adiós. A uno.